En Suit Connection puedes obtener 3 trajes de calidad y 3 corbatas por solo $299.99. Puedes encontrar trajes de marino, trajes ejecutivos de lana, trajes con chaleco, trajes ajustados modernos, sacos, shorts y mucho más. Trajes y smokings para toda ocasión. Suit Connection te ofrece camisas para vestir, corbatas de moño, zapatos y accesorios para completar tu imagen. Tenemos ofertas para bodas y quinceañeras. Suit Connection, lo mejor de la moda al mejor precio. Suit Connection